Corte de césped, pinta de juegos y limpieza fueron alguna de las acciones que realizaron autoridades del municipio de San Matotenco durante el inicio del programa de recuperación de parques y jardines. Programa que encabezó Ana Muñiz Neira, donde dijo, la recuperación de los espacios públicos brindarán a la ciudadanía lugares de sana convivencia. Iniciamos restaurándolos, dignificándolos para que podamos tener también mayor seguridad en nuestros barrios, colonias y fraccionamientos, porque esto inhibe la delincuencia y permite que los ciudadanos podamos vivir en un ambiente propicio y de tranquilidad para las familias. La alcaldesa detalló que este tipo de trabajos serán realizados en todo el municipio, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para mantener esos espacios por más tiempo en buenas condiciones. Que todos los vecinos se sumen, nos pueden ayudar de todo corazón, no tirando basura, barriendo sus calles, siendo ciudadanos cumplidos. De igual forma detalló que durante los primeros días de su gobierno han impulsado programas para mejorar los servicios públicos, así como la mejora vial para beneficio de los atenquenses. San Mateo Atenco Limpio por el tema de la recolección, la sistematización de la recolección de basura, San Mateo Atenco ordenado, arrancamos el programa de bacheo, más de 1.300 baches que estaremos cubriendo durante estos meses y el tema también ayer, San Mateo Atenco iluminado, más de 640 luminarias que detectamos bajo recorridos que realizamos que necesitaban restauración. Teo Urbana Noticias.